¡Hey! ¿Qué onda chavos? YouTube Gris7890 con un nuevo video de Minecraft y en esta ocasión vamos a seguir en SkyBlock, SkyBlock Ok, ya ha crecido ese pinche hongo por fin Ay, al rato lo quito, yo me quito esto Y bueno chavos, espero que para cuando ya termine este episodio lee los comentarios de los anteriores videos y ver si ustedes están de acuerdo con la temática de intercambio de materiales Espero que sí Y si no, pues me chupan un huevo No se creen chavos Pero espero que sí me digan que sí están de acuerdo y etc Y bueno pues Ustedes me dicen Yo voy a tratar de leer los comentarios Y bueno Ay, qué imbécil, ya tenía un pinchón goy Yo voy a tratar de leer los comentarios También vimos en el anterior episodio que los zombies se nos pueden cruzar Pueden cruzarse nuestra defensa entre comillas Y así nos pueden hacer daño y mierda y media Por lo que tengo que idear una nueva estrategia de defensa ¿Cuál? No sé Tengo un cactus Eso sí Iniciamos el nivel con cactus Pero Yo me pregunto ¿Cómo lo puede plantar? Sí se puede plantar en No, no creo, ¿verdad? No, no se puede, sí A ver Que yo sepa No se puede No, de hecho No se puede Pues pinches misterios del Skybrook La neta La neta del planeta ¿Si estoy grabando? Sí, sí estoy grabando No, no quería verme como un imbécil Estar hablando Casi Diez minutos Como imbécil La neta del planeta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si hago... eh... no. Sería muy estúpido. Ay, olvidé agarrar a la pinche. Ahora sí. Bueno, vamos progresando. No. 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 Ok Ahora que podemos hacer Debemos hacer algo cool Algo padre Ahora que podemos hacer ¿Para qué hice eso? No sé Madre, se vienen para una mierda Adiós 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 Bueno, dejamos este episodio de mierda Espero que les haya gustado Sígueme en Twitter Visita mi blog de Freaklin.blogspot.com Dame like en Facebook Y visita nuestro foro en internet Toda la información estará en la descripción del video Hasta la próxima